En estas fiestas, noten lo que estás pensando en el menú. La República te acerca a 4 tomos con las más ricas y variadas recetas de ensaladas y platos fríos, carnes, pastas y postres. Fáciles y rápidas de preparar para deleitar a tu familia y amigos. Queda como una reina o como un rey. Todos los miércoles, con La República, más 70 pesos. El 3 de diciembre, no te pierdas el tomo 1 con las mejores recetas de pastas.